hola zafirianos este es un atento aviso para todos mis seguidores para que no caigan en las redes de personas que están robando mis vídeos están haciendo cuentas con mi nombre de hecho hay por ahí un tiktok donde hay una cuenta falsa hay mucha gente que está siguiendo esa cuenta de tiktok y piensan que soy yo esas personas están tomando mi nombre están tomando mis vídeos también y ya están trabajando están trabajando las consultas y los trabajos y la gente pues está mandando a hacer todo eso pensando que soy yo así que quiero advertirles amigos que yo solamente tengo un solo número un solo número que es el 4 4 4 2 7 6 7 8 8 9 el que siempre está apareciendo en pantalla en todos mis vídeos de hecho esa gente que se está adueñando en mis vídeos está borrando con monitos con figuritas le borra y el número para que no aparezca tan solo ahí ya se ve engañoso ese vídeo no caigan por favor en eso les voy a decir una cosa amigos para que ustedes estén bien seguros siempre deben de asegurarse que sea mi número el que siempre les doy y también si aún así tienen dudas ustedes pueden solicitarme que les diga que les mande un audio de voz por ejemplo pueden solicitarme que les diga su nombre completo o algo en tiempo real para que estén ustedes bien seguros de que soy yo esas personas que están trabajando en mi nombre no mandan audios ni nada porque obviamente como lo van a poder hacer verdad ellos mismos se descubrirían en la mentira así que esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer para ser bien seguros que soy yo no tengo ayudantes trabajo sola cansada de decirles todo el tiempo la bruja zafiro trabaja sola no tengo ayudantes no hago equipo ni grupo con nadie trabajo completamente sola y siempre manejo solamente un número de contacto estoy en méxico no estoy en otros países ojo con eso estoy en méxico no estoy en otros países no se pongan a mandar tampoco nada a otros países porque yo no estoy allá yo estoy en méxico como siempre lo digo en todos mis vídeos tengo un solo número y no tengo ayudantes así que no caigan esas personas también están contactando para ofrecer los servicios cuando yo nunca hago eso cuando ustedes necesitan un servicio ustedes mismos me contactan y es como yo los atiendo así que esa es una señal principal cuando los empiezan a buscar para decir que soy yo eso es totalmente mentira y cuando les pase así y luego luego soliciten un audio para que ustedes se den cuenta si es mentira o si no obviamente que si va a ser mentira nunca les va a llegar ese audio verdad a menos que me lo pidan a mí con todo gusto se los voy a dar para que estén bien seguros que soy yo ya saben que siempre estoy aquí trabajando y por lo pronto es todo adiós